se acaba de protagonizar sin duda alguna la mejor pelea del año. Sin embargo, esto se vio manchado por el resultado, ya que fue muy polémico, y para la fanaticada fue muy cercano un robo. Por lo menos, así lo hizo sentir la gente que al escuchar el resultado, abucheó como pocas veces se ha visto. Incluso se vio que se tiraron botellas y hubo todo un descontrol, y esto fue porque Lomachenko hizo un peleón y sorprendió al mundo entero, siendo muy superior al campeón en los últimos rounds. Es cuestión de ver las estadísticas de CompuBox, pero aparte del cuestionable resultado, hubieron otras cosas que fueron igual de polémicas. Los primeros rounds de esta pelea fueron muy cerrados. Creo que a Devin Heiney le costó mucho al principio encontrar la distancia a Loma. Si bien conectó un buen jab en el primer round, Loma también respondía, y la pelea tenía más acción de lo que se esperaba, principalmente por la estrategia que aplicó Heiney de no echarse solo hacia atrás, sino también poner presión entrando y saliendo por momentos, aunque se notaba que no estaba tan cómodo, no encajaba tan claramente. Pero por momentos Loma también era el boxeador más ofensivo, encerrando en las cuerdas a Heiney y conectándole varias combinaciones. Aunque hay que mencionar que Heiney también usó recursos muy sucios en estos rounds, pero empezando la segunda mitad, Lomachenko empezó a aumentar su ritmo de pelea y su precisión. A Heiney le costaba cada vez más quitarse los golpes, ya que la velocidad ofensiva de Lomachenko suele desgastar siempre a sus contrincantes, y este cansancio en Heiney se notó más a partir del décimo round, ya que empezaba a no tener respuesta y no podía agacharse ni entrar y salir. Como al principio, se estaba comiendo duras combinaciones de Loma, que se estaba notando más fresco. El boxeador viejo parecía Heiney y el boxeador joven parecía Loma, quien era el que imponía cómo se desarrollaba la pelea. La velocidad de golpeo de Lomachenko tampoco bajó, pero sin duda el round más contundente de Lomachenko fue el onceavo round, donde lastimó verdaderamente a Heiney y conectó combinaciones a placer. En las estadísticas de CompuBox se refleja cómo Heiney fue arrasado. Sin embargo, el round más polémico de todos y el que definió la pelea fue el doceavo round, y este round es clave porque si bien no fue una paliza, creo que Lomachenko lució mejor, ya que se vio más dominante, manejando el centro del ring, conectando mayor cantidad de golpes. Heiney no tenía esa fuerza del principio para amarrar bien, y Loma rompía fácilmente su clinch. Y les comentaba que este fue el round más polémico de la pelea, porque los tres jueces vieron ganar a Heiney en este round, que fue el que le dio la pelea, ya que si Lomachenko lo ganaba, por lo menos a los ojos de dos jueces, había empate. Y esto se presta para sospechar que todos los rounds cerrados se los dieron a Heiney, pero esta pelea fue muy entretenida. Se vio mucho nivel técnico por parte de ambos. Heiney hizo muy bien conectando esos golpes al cuerpo, pero en toda la pelea no mostró otra arma, ni su jab le sirvió mucho. Tampoco logró su objetivo de desconcentrar y cansar a Lomachenko con sus llaves. Podemos decir que Lomachenko hizo su mejor pelea en la división del peso ligero, y creo que merecía ganar. Su forma de bloquear el clinch de Heiney fue clave, pero mantener ese ritmo de pelea fue lo más sorprendente. Si bien Devin Heiney tuvo más precisión que Lomachenko en su golpeo, Loma conectó los golpes más contundentes, y dominó más claramente los rounds que ganó. De hecho también conectó más golpes en toda la pelea, principalmente por ese onceavo round. Y como les comentaba en un principio, mucha gente piensa que esto fue un robo total, y no solo es un sentimiento de las personas que vieron en vivo la pelea, sino que también las personas que la vieron por TV sienten lo mismo. De hecho la publicación del resultado de la pelea en el canal de Top Rank es el video con más no me gustas que he visto en su canal, por lo que realmente la gente está muy molesta, y a mí también me molesta este resultado. Y es que si bien en el pronóstico les comentaba que Heiney ganaba por decisión, me equivoqué totalmente al menospreciar a Lomachenko, ya que el desarrollo de la pelea fue más por méritos de él, que por una mala noche de Heiney, y quien mereció ganar por decisión, a mi forma de ver, fue Lomachenko. Por lo menos, yo lo vi ganando por dos rounds, y dime para ti, ¿este resultado fue un robo? Te leo en los comentarios.